Oye, que estoy escuchando a la 21 Espera, espera, espera Algo está pasando, eh Algo está pasando aquí Que están jugando a la 21 y no me están enseñando nada Sean hijos de puta A ver, a ver Y no escucho nada Eh, pero ¿Qué están haciendo? Uy, ¿y esto? Uy, el chinito ¿Qué pasa? Vale, pinio Eso es el 5L Es el 5L que baja a tierra De puta madre Eso es el 2M, supongo Vale, el 2M puede ser que sean dos golpes Tal y como estoy viendo, tiene pinta que sean dos golpes Luego su parda Eh, let's go, tira un puto re-jump Está guapísimo LL L Puede ser que el jumping 2H No sea No se pueda Linkear Kiss Literalmente la rueda del bardock Puede ser que tenga un 5L bajo Porque he visto esto Piño, piño Y aquí Pimba Esa patada Tiene que ser como el 5L de la 18 casi seguro Creo que tiene un 5L bajo Eh, por fin tenemos... Vale Vale Me gustaría No sé si quiero escuchar a la gente que está hablando de alguien Pero bueno Quiero ver En condición esto Vale, vamos a ver Vale, barrera Eso es el 5S Tiene pinta que sea bastante bueno Vale, tiene Kiss Eso es el 5H Parece bueno, ¿eh? Echa el 5H La asistencia tiene como lo del Zamasu Esa asistencia tiene pinta que sea un poco fetida Me habrá que ver Heal Stun y todo eso Pero vale 5H Tiene pinta Está hasta putísima arriba Vale Vale Tienes más Y combo desde la rueda H Esa Bastante bueno eso Ya te has de con nivel 3 Enseñame el nivel 3 Bonos Kiss En el aire Ese 5H parece muy bueno Bonos Kiss en el suelo también Esa rueda es anti... Es anti Kiss Muy bueno No tiene pinta de tener 2H cancelable Pero el Super, tío ¿Cómo no haces el Super ahí? Ay, Dios mío De momento tiene pinta de ser bueno el personaje Tiene pinta de ser bueno Mira cómo abusan de ese piño Tiene que estar hasta arriba Eso se fuma... Uff, eso es muy bueno O sea, se fuma Kiss No sé si se fuma algo más Vale, esto es el nivel 1 Vale, es una bola que hace daño instantáneo También está siempre bien Ese piño tiene pinta de estar hasta arriba O sea, es una carga para adelante Que se fuma asistencia Y te da combo Eso es muy bueno Muy bueno De momento este muñeco no va a ser low tier No va a ser low tier ni de coña Vale, eso es como la rueda de bardo Eso es... Es un nivel 1 que da en... En el suelo Que ha sido eso Eso es antiaéreo He visto burbuja o si es antiaéreo Wow, eso lo quiero ver luego Muy bueno eso Sí, es un nivel 1 Ese especial tiene pinta de estar hasta arriba Reyyan... Buah Pero por qué te da combo este muñeco, tío Y te deja aquí un okey muy bueno Esos palazos Cerca de las gafas ¿Has visto que a la izquierda se le ha caído las gafas, tío? Coño, eso es un detalle bonito, tío Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Una barrera Buah Vale Sí que tiene pinta de estar bien Los agarres Pero puede ser... Los agarres pero tiene pinta de que son peores que los de la 21 normal Buah, es que eso para hacer midi es increíble Tiene un overhead, ¿no? Si no me equivoco Tiene un overhead porque se lo he visto antes Vaya, así que tiene command grab Vale Era una cosa que me interesaba Buah, cómo está ese piño Tiene command grab Pero no te la combo No tiene pinta de que te le combo Tiene reflex Interesante A ver Buah, cómo está eso El 5 le tiene pinta de ser bajo Desde luego Es reversal ¿Qué esa mierda es reversal? Estoy seguro que queréis dejar eso así Combo bonito Eso es a nivel 1 O sea, el nivel 1 se va a utilizar ahí como command grab Supongo Es un poco raro eso Lo tengo que ver mejor 2H Hostia, el sur es 2H Pero no lo he visto bien Eso es bajo segurísimo Eso es bajo segurísimo ¿Tienen regen? Eh, let's go Tienen regen Joder No sé cómo será el muñeco Pero... ¿Nivel 3? ¿Nivel 3? No, nivel 1 ¿Por qué no hacen ningún nivel 3? Nivel 1 ¿Por qué no hacen ningún nivel 3? ¿Será que no puede, tío? Ah, sea el nivel 3, por favor Nada, nivel 1 Pero queda muy poco ese nivel 1 Le está robando algo, tío Cuando hace ese super Es que ese super no le ha quitado nada, tío ¿Por qué está haciendo eso? Eso le tiene que dar algo, tío O sea, aquí lo tira al suelo Y ahora le va a hacer nivel 1 Y tiene 7 barras, tío De verdad no vas a hacer nada más Pone power up Lo estáis viendo aquí a la izquierda Pone power up Lo pone por aquí Pero es que no lo... A ver si lo... ¿Lo estáis viendo? Pone power up Ese super está haciendo algo No sé exactamente qué le está haciendo Pero con eso se está subiendo de nivel No sé muy bien para qué será Pero algo le está haciendo ese super Vale, eso es el 6M O eso es un overhead ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esto de aquí? A ver Vale, lo primero le mete un pisotón Por alguna razón Vale, vamos a ver Más para adelante Vale, eso tiene que ser el 6M Por cojones Ningún 6M te hace rebotar en el suelo Eso es otra cosa Eso es otra cosa, eh Ningún 6M te hace rebotar, eh Eso tiene que ser... No, no, no Tiene que ser algo como la Kefra, eh Algo como la Kefra Tiene un pin overhead No sé cómo será de rápido Pero... No parece lento para nada, eh Vale, ese... No sé muy bien qué es Puede ser el 2S Esos bajos segurísimos Estís segurísimos que apago Bueno, el 2H El 2H parece normalito No parece increíble de momento Pero así Ah, no Que el pisotón es un piño No es un super Hostia Entonces, ¿qué hace? Ah, piño Es un piño OTG En tu super, eh Bueno, el 2H No tiene pinta de ser increíble En serio Tiene un super Command Grab Oh, sí Oye En el verhead Que después En algún... ¿Hay algún futuro En el que eso sea plus? Nivel 3 O nivel 1 No, será nivel 3 Está guapo, eh Está guapo, está guapo A ver Un rasgo como el de Jiren O sea El 2H parece normalito No está un poco Nada increíble O sea Eso no está bien, eh Eso no está bien Pero como pone ese Command Grab así, tío Eso no está nada bien Este buenico no va a ser malo, eh Ni de puta coña Esto no va a ser malo para nada, eh Me mató, tengo nivel 3 Se ha levantado con Command Grab Se ha levantado con Command Grab Pero eso le da inmunidad o algo Es un poco psicópata, eh Que el Command Grab era Reversal ¿Lo habéis visto? Buah, es que no puedo flipar esto ahora mismo Pero era Reversal El Command Grab Oh, Dios Que la gente se va a levantar Con el putísimo Command Grab Y esto de aquí Reversal Es un reversal El puto Command Grab Dios, como se van a levantar Con esta basura, eh ¿Cómo no? ¿Cómo me voy a levantar Con esta basura? Yo soy parte de esa gente ¿Qué significa Reversal? ¿Qué significa Reversal? Que es inmune Que la gente se va a levantar Con esto porque es inmune Que me la pille Vale, vale, vale Si tenía pensado hacerlo De otra forma ¿Habéis visto lo que ha pasado? Acabo de racionar una cosa Que acaba de suceder Atentos Eso sale en 20 o sí Tiene que salir en 20 o sí Eso no se puede racionar Es imposible Y una cosa muy guapa Que he visto ¿Qué está haciendo aquí Juan? El putísimo Soryu Está haciendo el Soryu Venga Hacerle Soryu a tu madre Se ha fumado el Soryu Oh my god Ese rayo Todavía no he visto mucho La funcionalidad No sé muy bien Para qué puede servir Si no se puede continuar Con su pardas ni nada Tampoco Me parece que sea increíble Vale, eso es el 2H Vamos a ver Un poquito frame a frame Como es Vamos a ver Si es más o menos Aceptable Es de los que avanzan Eso no me mola mucho La hitbox Parece normalita No sé Me parece normal No me parece que De momento Tal y como lo estoy viendo ahí No me parece increíble el 2H De momento normalito Me parece el 2H Eso no me parece normalito Eso no me parece normalito Esto es lo que te decía yo ¿Habéis visto esto? Qué bueno es O sea, es un piño Que tiene este personaje O sea, aquí lo que tiene Es un piño Que da en OTG Que es lo que he dicho De que da Cuando los otros están en el suelo Entonces ¿Qué hace eso? Aquí tiras el especial Es decir Esto que cuando va Esto Aquí tiras esto Y no hay ningún piño En el juego prácticamente Que cuando el tío Está aquí Le da Ah bueno Pero se tira un X Es un X Es un X Es el que se tira Que te da En OTG Y te da combo aquí Muy bueno eso Eso es muy muy bueno Quizás solo lo hace el X El otro seguramente Será un piño Que simplemente te da en OTG Y ya está Y el X Seguramente te da la combo Ese ki es seguro Que es un super ki Vale El especial ese Te da en esquina combo Bueno este se da combo En medio screen O sea pero en esquina OTG Into One Muy versátil este personaje Muy muy versátil Le veo muchas herramientas Para muchas situaciones Buen piño para cruzar 5H en tu reyam OTG en tu hogar Y power up Sea lo que sea eso El 5L es Jesús Todo el mundo lleva Esa resistencia No sé si es que es la única Que es jugable Pero todo el mundo Le va a esa resistencia Y no vende nada Es que no ha vendido nada Ese command grab Overheading tu combo Buah Y no vende nada Ese command grab Y es reversal Eso no lo han pensado bien Ese command grab no está bien Pone reversal Esa rueda es reversal La H es reversal De verdad Porque también es reversal Oh my god eh Un momento Un momento Exactamente A ver Está viendo donde está Está aquí arriba Entonces dudo mucho Que metan más personajes ¿No? Porque está aquí En plan un poco de De paranga ¿No? Dudo mucho Entonces que metan más personajes Es que No es exactamente así O sea un reversal Hostia Como está eso tío Por ejemplo La rueda no creo que sea Reversal siempre Sino que se suben de nivel Y al subir de nivel Es cuando ganan la invulnerabilidad Casi seguro que es algo de eso Antiaéreo Y reversal Eso no creo que sea así De base Será así porque Está subida de nivel JTG Tu agarre Pero es que No tiras a tan malo Como yo pensaba La gente no tarda En hacerse el power up Me pregunto por qué No Y si en la guerra También tiene pinta Ser increíble Ese piño Que se fuma asistencia No sé si sea asistencia O solo Kiss Pero si es también asistencia Como Intupe Wow Eso ha sido bastante asqueroso Que hace el agarre ¿Qué quieres ganar con eso? Vale, no Ah, bueno Claro El Graf cura vida amarilla ¿Cómo va a curar vida amarilla eso? Si está está putisima arriba Tiene un overhead Como la que es más o menos No sé cómo sale rápido Tiene pinta de ser 26 o 27 frames Eso podría vender un poco Eso es que es muy escandaloso Que no vende absolutamente nada No, otro nivel 3 Ah, bueno Es que ya existe, ¿no? Muy guapo Está muy guapo Está muy guapo Mirad esto aquí arriba ¿Vale? ¿Estáis viendo esto? ¿Cuánto vida es esa? ¿Qué se acuerda? ¿500? ¿1000? Eso es mucha vida Como para que lo puedas regenerar así de puto gratis Oye Que es el que están haciendo Que es este muñeco Que es el que están haciendo El personaje tiene pinta de ser Muy escurosamente bueno Pero Puede ser que avivamos de nuevo lo del GT O sea, es que tiene pinta de ser muy omnipotente El personaje de momento Y no sabemos todavía nada O sea, no sabemos cómo son los retos de asistencia No sabemos la frame data No sabemos nada Y parece retarded Bueno, la asistencia es buena Bueno, es neutral, yo que sé Standard Tampoco es una cosa increíble Power up Tiene un power up Cada vez que hace la carrera No es que se powerea Sigo sin entender lo que está pasando con el power up O sea, lo que le está quitando O sea, lo que le está quitando O sea, casi una especial Que se ha corregido Solo le ha dado combo, eh Eso no tiene pinta de ser muy Oh my god Este monico está taputa arriba, eh Quería hacer una tier list Con la 21 nueva Pero es que ni siquiera está Es que todavía no hay ni siquiera una Una tier list en la que tenga la 21 con bata Como es normal Ah, pues sí Hostia, pues está de puta madre Sí, sí, me sirve Porque quiero hacer una cosa Y si dices No te ha tomado muy en serio La tier list Mira, la voy a tomar en serio Ahora está perfecta No te ha tomado muy bien No te valés No te ha tomado muy en serio